hoy quiero que me acompañes a crear una cuenta de instagram profesional profesional o de empresa como quieras llamarle y es que tenemos muchísimas ventajas a la hora de utilizar una cuenta de empresa una cuenta profesional a la de utilizar una cuenta personal además de la posibilidad de poder llegar a ganar dinero gracias a instagram teniendo esa cuenta profesional también podremos entrar como en las suscripciones como en la monetización de instagram entre otras cositas ejemplo poder tener acceso a las insins que significa esto a las estadísticas de todo lo que nosotros creamos y subimos a instagram también podemos crear anuncios desde la misma aplicación que pueden añadir informaciones sobre la empresa sobre el negocio sobre lo que tú quieras vender en este caso sería para vender una cosa que te explicaré más adelante también lo que podríamos hacer es integrar como no una aplicación que fuese externa a instagram por ejemplo shopify o alguna tienda de estas se pueden integrar directamente en instagram gracias a tener una cuenta profesional bueno evidentemente y esto no tendría que ser demasiado difícil simplemente tendríamos que ir a la play store en android oa la app store en ios y simplemente tendríamos que buscar la aplicación instagram y darle aquí y entonces ya podríamos descargarla simplemente tendríamos que hacer eso si por la casualidad ya tienes una cuenta de instagram que sea profesional quédate igualmente porque vas a aprender muchísimas cosas de las que seguramente que no sepas lo que se puede hacer con ella así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en el siguiente paso como podéis ver yo tengo aquí mi cuenta de instagram que sería la de un canal de youtube que la tengo aquí enlazada a ese canal de youtube que sería el de tecnología y fíjate que tenemos 13.400 suscriptores o seguidores en este caso y aquí tenemos esta cuenta ya la tengo yo creada directamente para ser profesional porque porque puedo tener muchísimas opciones que es lo que quiero hacer a continuación pero quiero crear una cuenta totalmente nueva para que muchos sabéis que he creado un ebook sobre la gestión del tiempo y ese ebook lo tengo que promocionar por supuesto en instagram y creo que este tipo de contenido se puede llegar a vender mejor en instagram que en otra red social por eso quiero dedicarla exclusivamente esa cuenta solamente a poder promocionar ese ebook y lo que voy a hacer es crear contenido relacionado con lo que tiene que ver con el ebook si te interesa lo puedes ver en la descripción que te lo dejaré ahí y puedes echarle un ojo sin ningún compromiso no es necesario que compres absolutamente nada pero te lo digo porque creo que es un libro que puede ayudar muchísimo a gestionar tu tiempo que tienes al día a día y sobre todo para personas que están muy ocupadas entonces vamos a continuar con la cuenta yo lo que voy a hacer es entrar aquí y fíjate que aquí abajo tengo una una pestaña donde pone añadir cuenta de instagram a ti te saldría lo mismo aunque te la descargues y la crees de nuevo no importa que pongas el mismo correo que ya tenías o uno nuevo vale nosotros le vamos a dar añadir cuenta y aquí le vamos a decir crear una cuenta nueva y simplemente tendríamos que añadir aquí el nombre de usuario y seguir los pasos que nos indica en este caso a mí me gustaría poner el nombre de gestor del tiempo pero como veis no está disponible ese nombre ya que abajo nos da pues básicamente otras opciones que podemos incluir en este nombre entonces yo le voy a poner gestor del tiempo 2024 porque me parece interesante y ahora solamente tenemos que añadirle una contraseña esto es como en todas las aplicaciones y ya estaría es simplemente hacer esto incluso puedes hacer una cuenta nueva de instagram con el mismo correo que ya tienes incluido en cualquier cuenta de instagram que tengas sea una cuenta privada sea una cuenta profesional o sea la cuenta que sea vas a poder abrir una cuenta nueva en instagram vamos a completar el registro después nos pedirá una foto de perfil pues simplemente le tendremos que dar a añadir y podemos importarla desde facebook hacer una foto con el teléfono o elegirla desde la biblioteca yo voy a elegir la portada del propio libro del propio ebook y le voy a dar a recortar y le vamos a dar a siguiente simplemente es la foto de un reloj de arena así que concuerda muy bien con lo que nosotros queremos vender entonces además de compartir esta foto como publicación vamos a darle a siguiente porque creo que sería muy bueno la primera fotografía que comportamos que compartamos en el propio instagram que vamos a crear sea relacionado con lo que nosotros queremos crear en esta cuenta vamos a darle a aceptar y ya tendríamos pues básicamente una historia puesta en esta nueva cuenta que sería esta gestor del tiempo y raya baja fíjate que hemos cambiado el nombre porque porque hemos tenido un pequeño problema y nos daba error todo el rato no sé si es que cada vez que yo le daba clic a aceptar se cambiaba el nombre y o alguien alguna persona cogía ese nombre pero no se estaba dando error entonces yo tenía que cambiar el nombre y ya está entonces ya tendríamos la cuenta creada pero ahora tenemos que hacer lo que nos interesa que es irnos al perfil profesional vamos a darle a editar vamos a hacer primero una serie de cosas esto del avatar de momento no lo vamos a hacer podemos poner el nombre que nosotros queramos que será el nombre que saldrá dentro de nuestra cuenta podemos añadir enlaces y esto todavía es sin ni siquiera tener la cuenta profesional y ahora vamos a ver qué es todo lo que nosotros podemos tener fíjate que también tenemos la nueva aplicación de instagram que sería tres que aquí también pudiésemos promocionar nuestro libro pero eso ya lo veríamos en otro vídeo si veo que os gusta mucho este vale de momento en editar perfil no hacemos nada nos vamos a las tres rayitas y aquí tenemos bastantes cosas vamos a darle a configuración y privacidad vamos a deslizar hacia abajo justo abajo casi del todo y aquí donde pone tipo de cuentas y herramientas le vamos a dar clic y fíjate que aquí ya nos dice cambiar a cuenta profesional le vamos a leer un poquito lo que nos está diciendo instagram vale consigue herramientas profesionales obtén información de tus seguidores esto es básicamente la información que te he dado al principio de las ventajas que tenemos en las cuentas profesionales de instagram obtén nuevas opciones de contacto vamos a darle clic y aquí tenemos que seleccionar la mejor opción que sería de nuestra cuenta somos artistas músicos blogueros en este caso lo que yo quiero hacer es educar entonces vamos a darle a educación y vamos a darle al listo fíjate que podríamos ponerlo para que se mostrase básicamente en nuestro perfil pero de momento no le vamos a dar porque tampoco es muy relevante que las personas sepan si nosotros queremos educar o si no simplemente esto es una opción de instagram que es lo que nos está pidiendo empresa creador la mejor opción para minoristas empresas locales marcas organizaciones y proveedores de servicio o creador que también es muy válido para personas que somos creadores de contenido la mejor opción para personajes públicos productores de contenido artistas y personas influyentes pero esto ahora de momento no nos interesa nos interesaría lo que es empresas porque nosotros queremos vender un producto le damos a siguiente y regístrate para ver tus recursos correo electrónico promocionales obten más información sobre las ofertas esto lo puedes dar a aceptar o no si no quieres recibir ninguna oferta pues no le des yo no le voy a aceptar ninguna oferta y vamos a continuar y entonces aquí tenemos pues básicamente nuestro correo electrónico podemos añadir el número de teléfono y también podemos añadir la dirección comercial en el caso de tener una tienda física no es nuestro caso el número de teléfono tampoco lo voy a mostrar y fíjate que tenemos la opción de añadir o no añadir en nuestro perfil la información que nosotros ponemos de momento tampoco quiero hacerlo esto más que nada nos interesa por el hecho de poder tener básicamente todos los análisis que podemos tener en instagram para ver las personas que entran en nuestro perfil para ver las personas que ven nuestras publicaciones para ver todo eso eso es lo que más nos interesa además de tener otras ventajas como la de monetizar el propio instagram vamos a irnos a no quiero entrar en facebook de momento vamos a omitir porque no voy a crear una cuenta de facebook para esto y entonces aquí tenemos unos pasos que tenemos que configurar con nuestra con nuestra cuenta profesional recuerda que tienes que completar todos los pasos para tener el perfil totalmente completado yo no lo voy a hacer en este vídeo porque realmente esto es algo muy sencillo que simplemente tienes que seguir los pasos vámonos a las funciones que tiene realmente el panel de profesionales que es lo que a nosotros nos interesa lo primero de todo serían las insins que serían las estadísticas que nos pueden dar en instagram fíjate que tus insins tienen un nuevo aspecto vamos a verlas y aquí tenemos muchísima información que evidentemente ahora mismo al ser una cuenta nueva no la tenemos disponible porque todavía no tenemos absolutamente nada que hayamos subido pero fíjate que tenemos la información general y que tenemos el contenido que hemos compartido si le damos a ver todo nos saldrán aquí todas las publicaciones que hemos compartido y podemos ajustar tanto los días que hace que hemos subido cualquier publicación desde los dos últimos años así que esto es bastante bueno y aquí podemos ajustar un poquito lo que es las opciones que nosotros queremos ver en esta pantalla así es como se vería en una cuenta un poquito más grande fíjate que aquí tenemos pues la cuenta que es donde tengo 13.000 seguidores y aquí tenemos cuentas alcanzadas si le damos clic nos da muchísimas nos da muchísimos más datos fíjate que tenemos que el alcance total es de reels porque básicamente no hago nada de historias ni demás hago muy poquito y aquí tenemos el mejor contenido que hemos subido en los últimos días y fíjate que aquí tenemos la audiencia alcanzada que sería ciudad de méxico que sería en méxico y la edad principal de 45 a 54 años tenemos muchísimos datos que nos ayudarán a conocer la audiencia que nos está viendo bien ahora vamos a ver esto que nos ha salido aquí que sería el panel para profesionales que esto anteriormente no lo teníamos si no tienes una cuenta para profesionales y aquí además de ver también las estadísticas que podemos tener en nuestra cuenta de instagram tenemos varias herramientas si le damos a ver todo nos van a enseñar que tenemos la herramienta de los anuncios y que tenemos contenidos de marca y respuestas guardadas aquí es donde vas a poder guardar todas las respuestas de las preguntas que recibes con más frecuencia así te será más sencillo crear contenido según las preguntas que te estén haciendo contenido de marca si entramos aquí vamos a ver que no cumplimos los requisitos porque es normal porque es una cuenta que está creada desde ahora desde ya y no cumplimos todavía los requisitos si le damos aquí vamos a ver qué es lo que nos solicitan políticas de monetización para socios vamos a ver que nos dice presencia establecida y nos está diciendo que para monetizar necesitamos que sea una presencia auténtica y entonces es lo que necesitamos hacer crear contenido para que nos lo permita te lo voy a enseñar cómo es en una cuenta que ya está permitido el uso de este tipo de contenido y vamos a ver cómo sería vámonos a ir aquí al editor de profesionales y nos vamos a ir aquí donde pone contenido de marca que es donde estábamos anteriormente fíjate que aquí en esta sí que me dice que cumplo los requisitos y fíjate que tenemos varias opciones para poder llegar a ganar dinero con instagram que sería el contenido de marca que serían las suscripciones que serían las insignias y que serían los regalos esto de los regalos nos sale en cada reel que subimos abajo a la izquierda nos sale una opción para que las personas nos den regalos por si les interesa el vídeo y quiere darnos las gracias volvemos a la cuenta que hemos creado nueva y tenemos la herramienta de anuncios esto podríamos utilizarlo para publicitar para darle más visualización a nuestra imagen o a nuestro reel o a lo que sea entonces simplemente tendríamos que darle a promocionar esta publicación y aquí tendrías que rellenar todos los datos que te solicita para tener muchísimas más visitas en esta publicación eso sí hay que pagar después tenemos las sugerencias y recursos donde podemos inspirarnos en el pro en el mismo contenido que nosotros queremos crear aquí nos saldrán creadores de contenido que son similares a lo que nosotros creamos ahora evidentemente no vamos a tener nada que sea relevante para nuestro contenido porque es una creación de una cuenta totalmente nueva y esto sería básicamente la configuración de una cuenta profesional en la aplicación de instagram como editaríamos un vídeo si nosotros quisiéramos editarlo pues es muy sencillo simplemente tendríamos que irnos aquí a canva vale que es donde yo creo básicamente todas las miniaturas y creo todo lo que necesito pero si nos vamos aquí y nos vamos al buscador fíjate que si ponemos reels donde vamos a poder crear reels para instagram fíjate que tenemos miles y miles de pan de plantillas que son por supuesto totalmente gratuitas es evidente que hay algunas de pago que esto lo necesitarías tener canva pro pero no es mi caso yo no lo pago para nada y simplemente tendríamos que escoger la plantilla que nosotros quisiésemos y darle a personalizar plantilla y aquí pudiésemos poner letras texto fotos imágenes nuestras lo que quisiéramos y ya podríamos hacer un montón de reels totalmente gratuitos y de una manera muy sencilla y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya funcionado muy bien para conocer y saber cómo crear una cuenta profesional de instagram y es lo que yo quiero hacer para vender mi propio ebook así que lo que voy a hacer a partir de ahora es subir muchísimo contenido sobre que esté relacionado con ese ebook y después al cabo de un tiempo lo que voy a hacer es ofrecerles ese propio ebook para la compra posterior así que vamos a ver cómo funciona todo esto nos vemos en el próximo vídeo adiós